Bienvenida, bienvenido al canal de saludablemente sana, yo soy Maite y hoy te voy a enseñar a hacer un automasaje abdominal oriental llamado Bogbu. Es un automasaje que te ayuda a tres cosas principales pero a montones de cosas que luego te iré explicando. Te ayuda a movilizar todas las toxinas, te ayuda a equilibrar la energía de tu organismo y también te ayuda a armonizar emociones. Así que a través de estos tres, de estos tres principales beneficios y muchos más que te iré contando a continuación, vamos a ello. Bueno, ya estoy aquí para enseñarte a hacer este automasaje que te va a ayudar, como te digo, a entre muchísimos, muchísimos beneficios a eliminar toxinas estancadas tanto en tu zona posterior como trasera, también a armonizar emociones y también a movilizar toda la energía y reequilibrarte. ¿Por qué? Porque vamos a tocar una zona en la cual tenemos, entre otras, sobre todo en el abdomen, unos meridianos que son los centros energéticos que muchas veces los tenemos estancados, la energía la tenemos estancada. Y con este masaje vamos a hacer una apertura, una apertura energética, el abdomen y sobre todo en el bajo abdomen, es el chakra, donde es el chakra raíz, donde tenemos que estar muy centrados y muy enraizados en la tierra, ¿para qué? Para que la energía de cielo y tierra que se concentra en nuestro plexo solar, pues funcione. Vamos a empezar de una manera muy fácil, solamente necesitamos un poquito de aceite de almendras, que puedes utilizar si te apetece algún aceite esencial, si quieres reducir un aceite esencial de limón, de pomelo, algún cítrico, ¿vale? O si quieres relajar por la noche, pues lo puedes hacer con aceite de lavanda o con alguno que sea antiestrés. Pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar poniendo una cantidad, una cantidad de aceite en nuestra mano y lo vamos a empezar a calentar con las manos. No hay que poner mucho aceite, una cantidad normal, que nos permita darnos el masaje, pero que no tengamos muy pringada la zona. El primer contacto que haríamos es, nos pondríamos una, la mano derecha en la zona del bajo vientre y la otra la pondremos aquí, ¿vale? Para hacer un primer contacto, un calentamiento y apertura del canal. Haremos unas respiraciones y empezaremos a dar giros sobre nuestra muñeca de menos a más, haciéndole el el círculo más grande cada vez. Y al contrario, lo iremos cerrando. Luego, acompañaremos las manos en el sentido de las agujas del reloj. De una manera muy suave. Luego, haremos movimientos en tic-tac. Y luego, haremos movimientos. Hacia adelante. Luego, vamos, ponemos las manos huecas y vamos a bombear encima del abdomen. Para empezar, a movilizar y equilibrar el sistema linfático y así eliminar toxinas. Este masaje previene el envejecimiento, moviliza, te ayuda con los dolores, sobre todo los menstruales y va muy, 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 muy bien. Te ayuda en el proceso digestivo y te ayuda a estar más calmado, más centrado. En los niños les ayuda a concentrarse, sobre todo antes de exámenes. Te ayuda a fortalecerte. Tiene montones de aplicaciones. Y ahora vamos a friccionar. Y ahora vamos a friccionar los dos lados. O en zig-zag, o los dos a la vez. Y ahora ha llegado el momento de movilizar las toxinas para desprender la energía negativa de todo nuestro jara, de nuestro centro. Vamos a poner los deditos así y vamos a hacer percusión. Vamos a ir primero en el sentido de las agujas del reloj, subiendo, subiendo, subiendo. Luego vamos a ir bajando. Vamos a ir así y hacia abajo. Vamos a ello. Cada vez vamos abriendo. Más. Rodeamos el ombliguito. Y ahora vamos a poner los dedos así. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a recoger los dedos. Vamos a hacer una vueltecita y fuera. Pasando por los tres meridianos. Le damos. Le damos ahí. Fuera. Bueno, pues el vídeo ya está. Espero que lo practiques. Que lo practiques de una, dos, tres veces por semana. Las veces que quieras para ir reequilibrándote, para ir sacando energía y torsina estancada de tu plexo solar, de tu bajo vientre, de tu centro vital. Y bueno, si lo haces, me gustaría mucho que me dijeras cómo te ha ido. Si te gustan este tipo de vídeos, dale al like. Suscríbete al canal. Me puedes seguir en mi página web, saludablementesana.com. También en mi cuenta de Instagram, saludablementesana. Y bueno, que nada, que te deseo muchísima felicidad, muchísima salud y que te encuentres cada día mejor, mejor y mejor. ¿Con qué? Con el proceso del autocuidado, que es el que tienes que tener tú para sentirte cada vez mejor, más llena de vitalidad y de energía. Que los años pasen, pero que tu vitalidad no disminuya. ¿Sí? Pues nada, que un besito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!